Bueno, pues vamos a coger el x80, que parece que es el recomendado. ¡Genial! Pone no x80, zoco, ¿qué me estás contando? ¿Tú no sabes que a los creadores son siempre... mienten? Pues si mienten, cógetelo tú, a ver si tienes cojones. Es que me lo he cogido. ¿Pero qué vas a coger? ¿Habéis visto lo que ponía en la descripción? GTA mode. Sí, qué tiempos aquellos en los que se jugaba GTA. Sí, yo me acuerdo cuando era joven. ¡Mentira! Que tenía vello en el pecho, igual que ahora, que tengo pelo en el culo. Sí, yo también. Esta carrera, me suena mucho. No sé qué, está hecha para todos. ¿Para todos los públicos? No, para todos nosotros. Si ponía nuestro nombre. Ponía extra floco de decisiones. Ah, vale, sí. Ya sabía que me sonaba, porque estaba a punto de ponerlo. Está en el puesto, de hecho. Vamos. Misco. Y hasta luego. No, no, es verdad. No es Misco, es verdad. ¿Y el punto? El punto está arriba. Sería una cosa bastante bonita, a la par que curiosa, coger el punto, ¿sabes? Hombre, pues solamente tienes que tener un poquito... ¡A la par que hasta luego! Hostia, me he quedado al borde. No sé qué estoy haciendo, tío. Pero estoy dando vueltas aquí increíbles. Pero ¿dónde está el punto? El rojo es mejor. El rojo es mejor. El rojo es mejor. No, es que no sé, ¿eh? ¿Qué está aquí haciendo el monstruo? El rojo es mejor. El blanco con ruedas rojas. No, el rojo con ruedas blancas. Zoco, te has equivocado. No, el rojo. ¿Qué te haces, hijo puta? Soy el defensor del World Ride. Bueno. Pues yo te he hecho una vida con una palabrota. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Pene, pene, pene. Violación, violación, pene. Violación, violación. Violación, violación. Tío Rubenillo. Es que vaya retosada. Violación. Gerontofilia. Gerontofilia. ¡Vamos! ¡Gerontofilia! ¡Uf! Increíble este World Ride, ¿eh? Yo no sé, pero yo no puedo subir a mí. Es que el toqueo pasando de todo. Sí, sí, sí. En plan, por favor, que no me censuren el vídeo. No, no, en plan, solo suelen tan tonterías por la boca. Me parece un culo de mesa. Como un pedazo de World Ride y tal. Y de toqueo te pega. Aquí queda loco con su tema, tío. Es lo de siempre. A ver. Pene, pene, violación. Pene, pene, violación y ya está. En serio, ¿has subido alguien ya para arriba o no? Os saco unos cuantos. No, yo he subido para abajo. El mío, qué más de gracioso. Ahí va, que me he matado. Se ha matado el Paco. La verdad es que... Vamos. Una cosilla que os iba a decir. Eh, os espero la meta, ¿vale? Venga, vale. Eh, para arriba. O sea, pasa de hacerme NF. No era tan difícil. Hostia, espérate que la he cagado. Pero no pasa nada de recupero. Sí, sí, ahora recuperas lo que te vea. No sé que no se pasa. Eh, Rubén, vamos a hacer un NF, Zoco. Hombre, esa es la idea. Mañana. Escúchame. Oye, mañana te salgo 40 segundos. No sé cómo lo ves. Y si yo no sé ni cuánto, no me pone miedo. ¿Cómo es el mañana ese ahora? ¿Y quién te ha dicho que no te puedas recortar? Eh, de momento 42 segundos. 42 segundos. 57 y ya saco yo. Hostia, recarga ahora. ¿Quién ha pitado por ahí? Yo, porque me he pegado. Sí, sí. Y ha apretado todo. Pita con estilo y con suaje. Por favor, por favor. Yo tengo estilo hasta el claxon, chavos. Vaya cagada la que estoy cometiendo, tío. En esta vida. ¡Uf! Chavales. En el parking hay una trolladita bastante rica. Lo que me hace gracia es ese... A ver, recarga, Rubenillo. A ver, ¿cuánto? Vale, 41 segundos. Sí, es que antes ponía 39. Ha sido para ver, a recarga. Pero si es que ha recargado, me notaba la gana. En el parking hay una troleada bastante guapa. Pues no me gusta. No voy a decir nada porque así perdís el tiempo. Vale, yo creo que ya sé lo que es. Pues que no hay que subir, seguro. No, no. Subir sí que hay que subir. Porque estoy viendo la carrera y sí que hay que subir. Digo yo, ¿qué será eso? Eh, pues sí, sí que hay que subir. ¿Qué dices tú? Yo de momento tengo que volver a subir. ¿Qué troleada dices, Flo? Ah, ya lo veréis. Pero si lo estoy haciendo todo bien. Madre mía, ya lo veréis. ¿Qué dices tú de mí? Vale, por aquí. ¿Y ahora por allá? ¿Pero qué te vas a ti? Si ya sé lo que decías de la troleada. No, esto de momento está ahí. O sea, no es troleada. A lo mejor la troleada es la troleada que se estaba troleando ahora. Bueno, eso te he visto. ¡Ah! Me meé en vuestras caras. Mentira, porque a mí no me has troleado nada. A mí me has salpido. Salvo que he bajado un momentillo a ver si era aquí estaba abajo. No sé qué. Quitando de esos 10 segundillos. Pues eso que te saco más. ¿Cuánto te saco ya? Madre mía, un minuto a Zoco, 32 a Rubén. O sea, creo que la estoy cagando. Eh, tengo que darme la vuelta, seguro. Me saca 32 y... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Diaos! ¡Ahí vos! ¿Dónde me he ido? Ese freno me ha salvado la puta vida, tío. ¿Serio? Había un freno que casi me salió. ¿Pero dónde estoy? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Ah, vale. Ya sé lo que decía. Vale, pues esta parte tiene su dificultosidad. ¿Serio? Pues le ha puesto cinco vueltas. No sé lo menos. Va a tres. Pero esta parte sí que tiene su historia. Pero si aún no hemos tenido la primera vuelta. ¿Qué historia va a tener? ¡Hostia! ¡Qué guantazo he metido! ¡Me he metido aún así, curioso! Yo no digo nada y cuando lleguéis os coméis un moco. Pero si es fácil todo. Sí, sí. Madre mía. ¿La pondría ahora mismo como la fácil más fácil? ¿Sabes lo que no es fácil? ¡Tu cara! Mirarte a la cara, Zoco. Mirarte. ¡Ja! Me he llamado feo. Vale, ahora para abajo. Madre mía. No sabe quién mira al espejo. ¡Hostia! 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 ¡Ehhh! ¡Uf! Pues esto mola, ¿eh? Esta espiral caposa bien. Yo me estoy rayando ya todo el rato para arriba y para abajo, ¿eh? ¿Tú dónde estás, Rubén? ¡Ehhh! Acabo de subir un guapo. Vale. Pero ahora no sé qué hay que hacer. ¡Ah, vale! Tengo que bajar, luego subir, luego bajar, luego subir. Así es que no se juega esto. Tampoco me sacas tanto, ¿no, Rubén? Eh, bueno, ahora mismo no lo voy a ir a así. ¡19! Te vas a hundir, luego a subir, luego a hundir, luego a subir. ¡Tres, cinco, cinco, cinco! ¡Vale! Pues básicamente, pues... ¿Qué coño hago con mi vida? Pues no lo sé. ¡Vaya minuto que le saco a Zoco! ¿Qué es imposible? ¿Pero si me sacara a mí 18? ¿A Zoco le saco un minuto? Sí, 40. Le tienes que sacar 40 por ahí. Un minuto 0,2. Ahora pone 50. Y a ti 20. Bueno, a mí sí que es posible, porque me ha acabado de marcar una croqueta curiosa. ¡Uy! Y yo voy a flotar. Se me ha ido bastante tiempo ahí, la verdad. Vale, primera vuelta completada. Ok, parfasto. Eh, no sé por dónde es. Tío, ¿por dónde es? ¿De qué te ríes, Rubén? ¿De todo o de nada, en general? De nada. Más tarde, más tarde me reiré yo. Sí, ¿eh? Es que es el... Ese que te roba la Navidad. ¿Cómo se llama? ¡Qué bien me lo voy a pasar! Y en los Simpsons se llama el Grinch. Sí, sí, sí. Mucho Grinch, mucho Grinch. Pero ahora nos vamos a abrir todos. Grúñeli, grúñeli. Aquí va a haber un NF, ya lo digo, ¿eh? Sí, el tuyo. Bueno, Rubén y yo... ¡Oh, que me he puesto primero! He adelantado al Flow. Sí, porque ha explotado cuando he caído aquí. ¡Hostia, puta, qué coño! ¡Hostia, por todo el tiempo que nos sacaban, macho! Ya ves, tío. Bueno, me sacabas 30, luego 20 y ahora 0. Pero es por las explosaos. Pero si no te he visto explotar nunca. Sí, sí, sí que he explotado. ¡Mira, Zoca ha muerto! No, Zoca sí que ha explotado. Escucha, ¿me esperáis para jugar a un juego? ¿Qué juego? Te lo digo cuando... Es que si fueras trigo limpio te esperaríamos. Cuando te vea. Según qué juego sea. Cuando te vea, te lo cuento. Te gustará, te lo digo. Si me va a gustar, no. No, es verdad. ¡Adiós, adiós! ¡Madre mía, Rubén y el Brink Dancer me llaman! Ha dado tres vueltas con el morro, tío. ¡Qué uno mal que lo has visto, tío! Eso no se podía quedar en el olvido. Pues se quedará, se quedará. ¡Hostia, puta! Vale, si lo hubiera esperado, lo hubiera visto. Es que intento parar a Rubén, pero no se para. ¡Hostia, puta, qué guapo! ¿Y por qué me voy a parar? ¡Joder! ¡Toma! O sea, tendré que ganar. ¡Hostia, puta, qué guapo, tío! Te lo estoy reteniendo, ¿eh, Zoc? Sí, sí. ¡Toma, en serio! ¡Qué salvaje, tío! ¡Qué salvaje! ¡Madre mía, ¿y esto qué es? ¿Qué ha puesto a tu cara? ¡Sí, sí, voy a pinta! ¡El Rubén cada vez que tiene que frenar fuerte, pita! ¡Cada curva! ¡Es que aprieta todos los botones! ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo ha estado ese mini dance, tío, en el coche! ¡Te le ha quedado, eh, rayado eso! Te llamaban el bailador, ¿eh? No, no, te lo digo en serio. Es que ha estado muy guapo, de verdad. ¡Y así es que vos salen los T20 pequeños, Rubén! ¡Los qué? Bueno, Flow, yo creo que ya, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, nada! ¡Pues nada, oye! ¡Qué buena gente que es Rubén y yo, eh! ¡Aquí está Leo! ¡No, no, buena gente, Flow! ¡Dale las gracias a él, porque vamos! Yo ganaré y tú te quedaras tercero y toco segundo. Bueno, eso es el que ganará ser práctico, eh. ¿Y ves que pone que voy el 1, capullo? ¿Sí, ahora? ¡Toma! A la izquierda sigue poniendo Flow, el señor de esta vez. Y ahora dos, y ahora uno. Sí, y ahora me pondrá a mí, no te digo. Y ahora uno. Y ahora tres. También. Y ahora a mí dos. Y ahora tres, a mí. Y ahora tres, ahora dos. A ver si me pusiese uno. Si me pone uno, termino la carrera. ¡Pero, coigo! ¿Pero quién me ha arrepentido por detrás? Ahora sí, un Rubén a ellos ha bajado. Por cierto, Rubén, en este punto no la has cogido. ¿Eso quién lo hizo? Yo. Porque pone que voy el 1, más que nada. Bueno, sí, pero porque yo no he pasado por debajo. Porque yo no he pasado por debajo. ¡Hombre, qué pasa, Zoc! ¡Hola! Aquí estoy dando vueltas. De carajo. Eh, tío, ¿dónde estáis? Zoc nos saca 11 segundos de un minuto que nos acaba, eh. Sí, gracias. De nada, hombre. Gracias a ti. De nada, Zoc. Luego te paso mi PayPal. ¡Vale! ¿Para qué? Para que le eches un vistazo, más que nada. Sí, eso lo digo yo. ¿Para qué? Pero no, para que me eches unos cuantos seguros ahí por frenarte de todo la Rubénillo. Ah, sí, sí. Luego te he hecho un par de centíos. ¡Ojo! ¡Ah, tío! ¿Al serio me...? Vale. Acabo de meter la misma hostia que me he pegado en la primera vuelta. ¡Adiós! ¡Hala! Yo igual, tío. Siempre igual. ¡Adiós! Tío, es que esa hostia yo creo que es legendaria. Esa, si no te chocas, es como que no has dado la vuelta. ¿Legend? Voy for it. ¡Daria! ¡D-D-D-Daria! Sí, los Toidarios de toda la vida. ¡Oh, Flood Street! Madre mía que me acabo de poner primero así como una tontería. ¿Te vas a poner tú? Sobre todo. Sobre todo porque me voy a acabar de poner yo. ¡Uh! Porque yo me la he pegado, si no, no te pones. ¡Hola, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Uf! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¿Y ahora por dónde ir? ¿A que no me ocurre? Ah, por aquí. Tienes que agarrar un huevo y estirar. ¿Eso se te da bien? ¡Uy! ¡Yas! Bueno, sí, por eso te preocupes. ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que subir, luego bajar. Te vas a hundir y así vas a jugar. He buggeado, se me ha pegado el piano de la... ¡Y a la mierda! ¡Que me fui! ¡Que me fui! ¡Sí! Es mi momento para pillar a Ruben. Oye, Zoco, me tienes que asegurar un que sea la segunda posición, ¿eh? Porque gracias a mí estás en la carrera. Será como mínimo la tercera. Estás en la carrera. Escúchame, librándote... Como mínimo no hacerte en F. No, no, segunda posición. Si no, te destruyo, ¿eh, Zoco? Escúchame, no te vas a hacer en F. Él te ha creado. Ruben, ¿te imaginas que lo has hecho en F? Igual que te he creado, Zoco te puedo destruir. Lo dudo porque está a 10 segundos, pero bueno. Y sobre todo porque queda otra vuelta, pero bueno. Pero por eso te digo, imagínate que la cae. Imagínate que me cago un poco. ¡Se me había olvidado que queda otra vuelta! ¡Hola! ¡Adiós, por el gelón! Y yo aquí metiendo en la meta. Sí, sí. Y una cosa, ¿por qué has reaparecido? Porque me había caído abajo. A ver. Ya decía yo. ¡Ya decía! ¡Oh! Siempre me caigo fuera, tío, aquí. Siempre me me das fuera, madre mía. Uf, Rubenio, has tenido la oportunidad de tirarme, tío. Ya. Pero no te has enterado. Sí, sí me enterado. Y encima que no te he tirado que es buena gente. Exactamente. Me llama despistado encima, ¿sabes? Me llaman despistacho. Me llaman despistado. Y aquí te voy a adelantar en el aire. Atención, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí. Ajá, espérame. ¿De momento no vas a adelantar en el aire? Vale, pues es lo siguiente. ¿En el aire de momento no ha sido? Pues en la carretera lo mismo me da. ¡Pues oye, vamos! ¡Adiós, pargelón! Ale, Flow, ya te he devuelto el favor. Pero frename, Ruben, frenamelo. Si te lo he tirado de la carretera. No, no, no. Tienes que frenarlo, igual que he hecho yo. Reténlo. Reténlo, reténlo. Vale, confío que manqueará y se quedará último. Sí, seguro. ¿Quién, Zoco? Sí. Sí, lo veremos ahora. Lo veremos, lo veremos. Cuando tengamos ojos. ¿Para qué pasa Rubenillo haciendo los trompitos? ¡Hombre, no siempre! ¡Hombre, qué pasa Rubenaldillo! ¡Viene todo el mundo por mi alma! ¡Porque eres un parguelazo! ¡Pero, que no me tires, hijo de la mierda! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, eh? ¡JÓDETE! 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 Pero es que lo tienes que frenar, es tú, que lo tienes al lado. ¡No, lo tienes tú! A ver, tú me metes correctamente. ¡Ojo, a ver, tío, ya lo voy, se ha cruzado! Que yo iba primero y le sacaba un huevo y le digo, voy a hacerle tapón a ver si Zoco se mete la cabeza. Mentira, te he recortado y luego ya me he... Pero, ¿qué estás hablando, capullo? Si no me he recortado nada. Y yo igual, he recortado porque estabais pargeleando. No recortas nada. Con una salota. Vamos pargeleando para que llenaras tú, mamón. Pero, ¿y eso para qué lo quiero yo? ¡Uy! ¡Esta, esta me la guardo! ¡Esta en el bolsillo estará! ¡Robinillo! ¡Censura del vídeo! ¡Silencio! ¡Violación anal! Escúchame, escúchame. Yo creo que una vez ya la gracia me parto. No le creas, se hace bastante gracia cuando sigues diciéndolo. A mí la verdad que no. ¿A qué sigues de ir, Rubén? Me voy a reír mucho. No te rías tan. Que no tiene gracia cuando lo dices tú. Yo es que nunca lo digo. Saltitos. Te he oído maldiciones. ¿Puedo ayudarte? Ven acá, mierda. ¿Qué te iba a decir? Una cosa que os quería decir. Y tú será mierda. Gracias. ¿De nada? No, no, es que no puede ser. ¿De nada? Aquí no se puede ser buen samaritano porque te dan... ¡HOLY SHIT! ¡Primero me va que había sido freno! ¡No me he caído! Hombre, es que ese freno lo han puesto por algo, ¿no? Lo han puesto frenetásticos. Frenetásticamente. ¡Map! ¡Se me va, se me va, vale! ¡Se te fue! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Qué asco de curva, tío! Vale, Rubén se la ha pegado. Sí, sí, no. No, se ha notado, ¿no? ¡Crache milde! Ni una sola que no vaya a chocar, salió en esa curva, tío. ¿En qué curva? En esa, la que te acabas de estrellar. Pero, es que no es una curva, eso es un looping, Rubén. Bueno, lo que sea. Pero yo solo te lo digo por toda información. Las curvas a los loopings, loopings a los pinos. Es un looping, pero donde tú te chocas es una curva. No, es una pared. Así que, ¡cállate! No puede ser, tío. ¡No! ¡Se me fue el carway! ¡Hostia, casi me... ¡Ay! ¡Ay! Madre mía, madre mía. Ojo, se me ha apagado la tele. Un poco más ya, tío. Chavales, que se me ha apagado la tele. Parad, 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 parad. Los... ¿Qué voy a parar? No paro nada. Yo no paro nada. Se va a parar la tele y le veo en el mapa avanzando. Porque le estoy dando a acelerar para ver si hago algo bien. Los cojones. Toco, que no nos engañas. Que no nos engañas. Solo una cosa. Primero. Claro. Primero está el primero. Segundo está el segundo. Pepe. Me da rabia porque yo iba primerísimo en plan súper lejano. Pero imagínate. A mí me da rabia porque yo iba segundo y voy segundo. Imagínate. Voy a apagar un poco porque me aburro aquí yo solo. Rubén Ayo. Rubén Ayo, imagínate que tienes ahora mismo la ocasión de poder hacer un NF. Sí, pero no está tan lejos.